Pero los hijos también tienen que realizar sus propios trabajos a favor del hogar y la familia. Pero esto solamente se comprende cuando hay un sentido de pertenencia. Es muy importante identificarnos. Y este sentido de pertenencia, ¿sabes dónde lo vivimos? En los equipos de trabajo, los equipos de deportes. Un saludo en especial a nuestros acereros, por ejemplo en el equipo de béisbol. O también cuando son el equipo de la selección mexicana de fútbol. Esperemos que seleccionemos porque si no, no vamos a ir a Brasil, imagínate. Y además con esta forma de decir yo soy de aquí, como todos somos aquí de nuestro canal 4. Pero también este sentido de pertenencia tiene que ver con lo que yo sea, a lo que soy capaz. Nos vamos a sorprender cómo pasa el tiempo y nosotros vamos a lograr resultados que ni siquiera nos imaginamos. Vamos a pensar en las aves, por ejemplo. Si ustedes tienen esa capacidad de observar el cielo y mirar hacia el firmamento, ver las diferentes parvadas que se tienen que trasladar a mejores climas. Huyen del invierno para encontrar un clima que les permita vivir. Entonces, tienen que aprovechar la velocidad del viento, la luz del sol y el tiempo. Sobre todo, cada una de las aves que vuelan en una forma de V, cada una de ellas con su aleteo, ¿qué crees, Isabela? Van a aportar un 71% de fuerza para que en conjunto todos logren llegar hacia donde quieren llegar. ¡Guau, eso no lo sabía! Sí, fíjate. Eso es una manera de entender que es muy difícil que cada uno de nosotros trabajemos solos que cuando unimos nuestras fuerzas. Claro. Entonces, el trabajar en equipo, pues no es solamente entender que hay algo que puedo hacer, sino que entender que lo que yo hago ayuda a los demás para que entre todos logremos lo que tanto deseamos. ¡Qué padre! Sí, pero entendemos también que en un equipo de trabajo, en un equipo donde hay convivencia, pues es lógico que nos estamos identificando con diferentes maneras de ser, de pensar. Cada quien viene de una educación diferente, de una cultura diferente, pero somos tan diferentes que como tú no piensas como yo y yo no pienso como tú, nos estamos peleando. Ah, bueno, también puede ser el caso. Es un conflicto que es normal en los equipos de trabajo. Es adaptarse, ¿no? Es adaptarse a las mentalidades. Por supuesto, pero cómo lo tenemos que hacer es un reto. Decía Stephen Covey que hay más fuerza, hay más unidad cuando hay diferencias que cuando hay similitudes. Entonces, esto nos hace pensar que debemos a cualquier, como sea, pero tenemos que limar nuestras diferencias, porque cuando se confrontan las personas en un equipo de trabajo, únicamente se están desperdiciando recursos, materiales, financieros, pero sobre todo el valor importantísimo del tiempo. Gastamos energía. Sí. Y otra de las cosas que nos recomiendan los grandes escritores, analistas acerca del trabajo en equipo, es, pues, invitarles a que hay que vivir esa experiencia de que yo soy parte de un equipo. No porque el equipo pueda hacer algo por mí, de ninguna manera. Yo tengo que pensar que si voy a formar parte de un equipo, es para ponerme a prueba. ¿Qué soy capaz de hacer a favor del equipo? Hay personas que no pueden trabajar en equipo. Pues, se quedan fuera. Sí. Sí, es que exactamente... Que no saben trabajar en equipo. Este es un problema. Es un problema que todos debemos aprender de esas experiencias, que nos dicen que más vale integrarse. Y, como decía la madre Teresa de Calcuta, y con esto, bueno, pues, ya dejo la conclusión de mi participación, que decía que yo hago lo que tú no puedes hacer, pero tú haces lo que yo no puedo, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Así es que... Me encanta la reflexión. Estas reflexiones, esto es pensar en positivo y dejar ese ingrediente de trabajar a favor de los equipos de familia, deportivos, pero ser todos un gran equipo que nos dé fuerza y seamos productivos. Exactamente. Eso es lo más increíble. Licenciada, le agradezco mucho sus palabras. La verdad, la reflexión me encantó. Ahí está, ya saben, yo no puedo hacer lo que tú haces, tú no puedes hacer lo que yo hago, pero juntos hacemos un buen equipo. Así que hay que trabajar así en equipo. Le agradezco muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y nos vamos del otro lado del estudio con Luis Falcón, quien tiene una sorpresa para nosotros. Vamos a ver. ¿Quieres que crean en ti? ¿Quieres que todo mundo te tenga confianza? Bueno, no hay más que de dos. Cumple tus promesas. Haz valer tu palabra. Claro, Pili, y qué importante esto que dices y te agradezco bastante porque el principio de la confianza es ser honestos con lo que podemos dar y hasta donde podemos dar. No nos vamos a comprometer con algo que no damos. Claro, tú no puedes dar lo que no tienes. Ni a prometer algo que no tengo. Por supuesto. Porque qué pasa lo que dices tú. A lo mejor ya aquí no es traición, pero qué vas a esperar tú a cambio si yo te quedo mal o si yo mañana paso por ti y luego resulta que no paso. No puede ser eso. Se empieza a pensar, ¿no? Las relaciones. Sí. Entonces eso es lo que mantiene la relación entre la amistad, entre el noviazgo, el matrimonio, la relación entre padres e hijos. Está basado en la confianza y la mejor manera de basarse en la confianza es a través del cumplimiento de las promesas y de la palabra. Y ahora sí te voy a decir por qué traigo la camiseta. Yo tenía la duda de por qué ahora vienes verde, blanco y colorado. Sí. Muy guapa. Claro, sí. Muchas gracias. Un saludo al Club Elvis, compañeros que corremos todas las mañanas. Bueno, y que además... Estás corriendo todas las mañanas. Sí, por supuesto. A partir de las seis de la mañana yo les invito a nuestros diferentes lugares donde podemos ejercitarnos, darle la bienvenida al sol del día de hoy o de un nuevo día, como aquí en este programa, ¿sí? Con, pues, trotar, correr en el parque Xochipilli 1, en el parque Xochipilli 2 o en la ciudad deportiva con esa pista de tartán o a lo mejor en el parque que está más cerca de su casa. Pero hay una cosa fundamental, queridos amigos. Si tú quieres mantenerte joven, quieres mantenerte sano, no quieras ya que te duelan las cosas ni que se te estén deformando los huesos, que por qué no sé qué, no sé qué. Lo mejor es, ¿saben qué? Engañar al cuerpo. ¿Y cómo? Moviéndolo. Eso es parte de la energía que nosotros podemos transmitir a través de nuestra mente, ejercitando nuestro cuerpo con actividad física. Y hablando de actividad física, ¿vienes hoy? Vienes hoy, ¿vienes hoy muy arreglada? Porque a la una y media de la tarde juega México contra Brasil. ¡Wow! Sí, es cierto. Entonces, todo mundo está a la expectativa. Imagínense que vamos a estar allá con nuestros amigos hermanos brasileños que son de un ambiente bueno que ya está la batucada todo lo que da. En las esquinas y demás, la gente baila en las calles, en los restaurantes, ya está la fechoada, ya están las caipiriñas listas porque están esperando ver el gran evento. Bueno, amistoso, en fin, ¿verdad? Pero entre México y Brasil. Es una cosa apasionante, amistoso y lo que sea, pero uno de veras que vive con intensidad los juegos. Para la gente que tiene dudas de cómo les va a ir, les voy a decir algo esperanzador. Mira, resulta que en el año de 1968, cuando México tuvo la oportunidad de ir, de llevar la selección mexicana al Estadio Maracaná, y allí, ¿qué creen? México les ganó. Sí, México ganó en esta ocasión. Así es que pues tenemos la oportunidad. En realidad, esto de estar unidos por un deporte como lo es el fútbol, bueno, pues es para mantenernos, bueno, siempre con esta energía de pues anhelar el deporte que más, de uno de los deportes que más queremos ser. Y la alegría de nuestra identidad mexicana, de nuestra nacionalidad, y de este compadrasgo que luego surge en los juegos, de somos amigos, se integra mucho la familia, se integran las amistades a través de este deporte, ¿no? Qué padre que nos identifique mucho el fútbol y que nos podamos representar así en un juego amistoso, pero finalmente un juego grande. No vayan a ser como un amiguito que tengo por ahí, que le voy a mandar un saludo y un beso con todo nuestro cariño. Dice que él ve fútbol, pero juega a béisbol. Entonces, pero no importa. Lo importante es practicarlo, ir siempre ejercitándonos hacia una actividad física que nos mantenga la mente entretenida. Esto es parte de las actividades que nos van a estar siempre generando entusiasmo. ¿Qué decíamos del entusiasmo, Luis? Hablábamos del poder de la palabra y demás. Las personas no nos comunicamos solamente con palabras, nos comunicamos a través de emociones. No es lo mismo que yo venga y te hable así, quedito y muy triste, a que te hable con entusiasmo, con una alegría y además estoy mirando a los ojos, estoy apoyando con el movimiento de manos para que animarte, Luis, es un día maravilloso. Bueno, es como transmitir nuestra energía positiva hacia los demás. Y con esta transmisión de energía, Pili, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Ojalá gane México, de palabras se los digo, ojalá gane, esperamos que así sea. Y qué te parece si te vemos aquí la próxima semana. Me parece perfecto, que tengan ustedes un estupendo día. Muy bien, pues vámonos a un corte comercial, regresamos aquí en el programa Viva la Mañana.